¡Hola gente! ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí a otro nuevo gameplay aquí en su canal de Blondegame, en el día de hoy entonces vamos a continuar con Resident Evil 4 Remake así que quedamos en el capítulo 6, 1 creo, sí, creo que sí, nomás tenemos que continuar entonces ahí quedamos, capítulo 6, descubre ella también está infectada con el parásito, o sea, está muy infectada con el parásito los dos, bueno, se escuchan el ruido de fondo que está lloviendo y te disculpen que esté ese cuadrito en la esquina es que me gusta estar viendo siempre la temperatura de la computadora ustedes saben que eso es algo muy importante tu preferido, ¿dónde está el ámbar? por desgracia no lo tengo conmigo y deberías agradecerme ¡Eda, guau! el trabajo que he hecho me atraparon, pero pude esconderlo justo antes de eso por eso aquí, Nido tengo malas noticias, Condor 1 con este tiempo, el helicóptero no puede llegar ¿a la banda de hacer que se despeje? negativo, muy peligroso nos iremos y buscaremos un lugar seguro termo-carro-rosiano, porque estamos bien feos vamos allá entonces Ashley el problema es que ya se quedan atrás a ver ok, luego vamos así, ok, ahí sé dónde porque a veces se me olvidan los controles chicos o llegamos donde de otro busnero me imagino que hay que continuar por allá vamos a esto es cartucho de escopeta muy bien, vale, escopetica o sea, no tenemos balas de escopeta tengo que buscar recursos ok, excelente vamos a entrar para acá entonces ¿cómo que le llama? escapa del pueblo no te pares pero en silencio entendido vale lo intentaré ¿dónde estáis? con cuidado Ashley no haga ruido que si no agarran no va a ser papá no podéis correr pero no os podéis esconder o sea, ya que se quede atrás mejor porque no me da problema ¿dónde estáis? a ver te estoy grabando el caro que a ver a ver, 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 a ver a ver a ver, a ver si lo ando lo voy a agarrar asando batatas a ver muerto uno apriete a ver si le puedo dar un cacto y chasón al cacto conmigo conmigo vale ahí va esto lío pasemos al plan B las p industry apriete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puede ser! Muy bien, buena jugada nosotros hicimos Camina eso Esta pues sí, así lo hicimos bien Ok Pasamos a la siguiente ¡Vamos! Ya voy Bueno, aquí esto sí está peligroso te echen ¡Vamos! 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 ¡Opa! ¡Vamos! ¡Vamos Ashley! ¡Sepárate! Vale, estaré atrás ¡Ven! Voy Ok ¡Qué silencio! Mmm... Esto a mí como que me... Como que me huele más esto Mucha tranquilidad no es buena Ok, que sorprende a la vieja primero Y después hay pendejo este que va para arriba Ok, ahora sí ¡Atrás! ¡Atrás! Vale, me quedo atrás ¡Sé que estáis ahí! ¡Sé que estáis ahí! ¡Sé que estáis ahí! ¡Diablos se dañó el cuchillo! ¡Qué maldita! Pégate a mí Pégate a mí ¡Ven! 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 ¡Monte aquí! Que no os podeis esconder Venga detras Muy bien, perfecto, mirad la orejita Déjame decirle que salga Entra Vale Dele a ella que se meta aquí Espera Ya voy Se entra ahí, power Más fácil así Debe ser que le voy de ahí, hasta lo que yo Rebuque aquí en esta vaina que va A ver, debe estar por aquí Oh, 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 oh Que genial La concha de la mar Lo siento, no sabía que era vuestro Lo siento señoras, no tengo tiempo para esto No 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 ¡Huuuh! 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 ¿Dónde está el pecho? ¡Ah, mujer! ¡Corre, corre! ¡Ah, miren! Entonces no nos vamos a agarrar a Ifaz, sino a Ifaz, asando batata. Corre, 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 corre. Vamos a subir para acá. Vamos a subir para acá. Bueno, tú me crees que todo esto es. Esto no es lo loco, ¿no? ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Por, por, por, leo, por! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya está! ¡Pues corre! ¿Por poco? Sí Bueno, compañero Nos hay aumentablita por ahora ¡Gracias!